Es decir, la policía cuando asalta a Floyd no lo asalta porque sea negro, lo asalta porque es un delincuente, porque en teoría viene de una tienda de intentar delinquir o con un billete falso, ¿no? Pero tú lo has dicho muy bien hace un momento, hoy. Tú has dicho que el Black Lives Matter... O sea, todos los que han matado a la policía eran delincuentes. Yo estoy hablando de este caso, concretamente, y te voy a dar la razón, te voy a dar la razón, si me dejas, si me dejas y vas a entender mi explicación. Es decir, el Black Lives Matter surge precisamente por eso, para la defensa de los asesinatos de personas negras por parte de la policía. Perfecto. Desde ese punto de vista, una manifestación fantástica. ¿Pero qué es el problema? ¿Dónde está el problema? Cuando la izquierda, la ultraizquierda, entra de lleno y pone la ideología en el fondo de la cuestión. Es decir, lo mismo que está ocurriendo aquí con determinadas políticas ideológicas, como pueda ser ir contra el hombre, en beneficio de la mujer y demás. Entonces, cuando tú ideologizas el sentido de las cosas, todas pierden su forma de ser. Pero tú me das una serie de nombres y todos reparamos en Floyd, pero no reparamos en David Dawn, en David Underwood, en Italia May, en José Gutiérrez, en Ocea Brown o en el mismo Sky Mikalmis. Es decir, todas estas personas que te acabo de citar, son personas que han muerto en las protestas, en las protestas que ha levantado la ultraizquierda por el asesinato. Han muerto por la violencia desatada en estas protestas antirafistas. Por la violencia desatada en estas protestas. Los dos primeros, uno es militar y otro pertenece a la defensa federal. Estos han muerto de tiros en la nuca, de tiros en la frente. Son negros. Son negros, concretamente. Esto. Esto es lo que la izquierda no quiere ver.